Vale, vamos a ir con estas runas con Udy, precisión, conquistador, triunfo, leyenda, celeridad, golpe de gracia, hacer más daño cuando te están bajo de vida, ataca más rápido con el tigre que mola más, triunfo, te curas al asistir o matar, conquistador, bajo y siguiendo cada vez más daño, al final te terminas jugando con el máximo de acumulaciones, brujería, capa al limbo, al lanzar un summoner como el smite o el flash, pues corres un huevo, y celeridad porque toda bonificación de velocidad de movimiento es aumentada, junto con el osito, pues el la hostia. Vamos a probar al Udyr con las nuevas texturas que le han puesto, parece ser que está más chulo ahora, cuando te conviertes a un animal, ahí sale el animal en plan la textura y toma la mano, no sé ni puta idea, veamos a ver. ¿Qué es arte huevo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Udyr y el jungla, vamos a ver qué tal chicos, le cambiaron el tema de las texturas, así que bueno, me apetecía jugar con él, es 10 LAN, vamos a ver qué tal. Espero que el ratón no me dé problemas, ya te he tenido problemas, pero parece ser que ahora mismo me va bien, parece ser, esperemos que siga así, no quiero tener que comprarme otro puto ratón, no me apetece. Un saludo Enrique, y siento si no leo mucho el chat del directo, pero bueno, estoy en un gameplay, así que no creo que me lo mire mucho. Ya sabéis que en sí, la pasiva de Udyr cuando se cambia de forma, es como que, oh, hostia, pues sí que mola lo de la textura del bicho, está guay. Lo bueno de Udyr es que puede farmearse la jungla del sol entera perfectamente, y que sí, lo voy a hacer. Me voy a subir la tortuguita a nivel 2, ¿de qué me voy a hacer esto? Guau, como mola tú, lo del tigre ahora, que sale ahí. Una tortuguita mola también. Es que me han cambiado las texturas, sobre todo a la hora de invocar al animal, ¿no? Por así decirlo, ya sabéis que la cuesta el tigre, y luego está lo que duble que la tortuguita, para tener más una escudita ahí y tal. La verdad es que, claro, ahora que estoy pensando, a la hora de cambiar tanto, el mana quizá tenía que haber ido directamente a los lobos y luego a los lobos, siendo Udyr, pero bueno, igual. Es que como Udyr farmea muy bien, pues claro, se me olvidó lo del tema el mana. Paran, 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 ping. Soy un poco fail, la soy un poco fail. Mejor deje estar el enemigo aquí. No sé lo de Manuel, no sé lo de los santos. Trynda tiene blue, no me jodas que me han robado el blue, tío, y asco, hijos de puta. Joder, me llegas a decir algo antes, lo del Trynda con el blue, y me iba a su blue, directamente. Ah, qué mierda. Y el red, bueno, se lo habrá hecho. Se lo habría ido a su red, ¿no? No sé ni qué coño estoy haciendo yendo para allá, pero bueno. Me he enfadado, porque me han robado el blue. Y me he enfadado. Mira, se lo está haciendo. Vale, si lo sé, cagada mía, no he tenido que haber usado lo de la visión. Va a venir Akari, seguramente. Si venís. Si venís, si venís. Vale, está bien. Ah, sí, está bien. Vale, Warzip, me quedé subred, me quedé... El fucking blue. Voy a hacer esto. Porque, claro, al matar a esta, me he quedado el red que me quedé, el suyo y el blue que tenía ella. Así que, que se joda. Para mí me he robado el blue. Jodeos, cabrones, jodeos. Vale, perfecto. Vale, ya va bien la partida. Vale, empecé un poco mal, pero hice bien yendo, hice bien. Mira que de haber salido mal eso, tendría la partida jodidísima. Vaya, se ha repuesto nuestro amiguito Udyr. Udyrcito se ha repuesto. Lo que voy a hacer ahora es, me voy a hacer los bichos de top, o sea, todos estos de aquí. Y luego ya voy a los de bot. Y directamente más bien al bicho de riop, de bot. Si puedo guardear esta zona mejor. No está del todo mal ir cambiando de forma de 5, pero por la pasiva, ¿vale? Cuando cambias de forma, digamos que obtienes una acumulación de agilidad del mono. Adopta esta posición y aumenta su velocidad de ataque y de movimiento. Las acumulaciones son 3, o sea, si te cambias de 3 formas, en plan, pues, consigo las 3 acumulaciones. Pero se van acabando, por eso mismo se suele intercalar entre una y otra. Para mantener esa pasiva. La gente la subestima, pero hace bastante. Y no sé por qué yo no me pide el entero oráculo, fallo mío. A ver, no está mal, la nueva textura Udyr. Bueno, en sí, la textura y tal está bien, pero lo que le falta al campeón es que le cambien el aspecto, yo creo. Al campeón en sí. Yo creo que este año es un poco anticuado, diría yo. Mira que Udyr es un campeón a mi que me encanta. Conterrobo, tal cual, ¿eh? Si tú me jodas, yo le jodo el doble. Vale, el Drake está up, perfecto. ¿Me voy a mí? Bueno, no, 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 no. Vale, chicos, el Drake. Es free Drake. Le damos una hostia, nos alejamos. Y ahora la tortuguita para tanquear un poco y ahora ya el Tigretón. Y ahora intercalemos entre tortuga y tigre para mantener las tres acumulaciones de agilidad del mono, de la pasión. A ver si se va a acabar, pues me pongo la tortuguita y ahora el Tigre. El Tigre es el que más tiempo debemos mantener puesto, más que nada, porque es el que hace daño en sí. La tortuga, pues te reganas un poco de vida y aguantas un poco más, pero vamos. Vamos a parar de Cali. Lo único que la pantalla esa de humo me jode mucho, pero bueno, yo creo que podemos. Yo estoy yendo, ¿eh? Nada, va a hacer pantalla de humo y no la voy a ver una mierda, pero... Nada, no llego. Nada, si encima si Zed no viene en el albiate. Uy, ese Trinda, ¿eh? ¿Tiene la ulti? A ver, lo más suerte es que Lilia vaya a top ahora. Sí, tiene ulti. Lo más suerte es que venga, a lo mejor la puedo esperar y se la puedo hacer. Vale, estoy perdiendo tiempo aquí. Vale, la Cali creo que está subiendo. Vale, no. Es que bajo torre como que miedo me da con la R. Será que no la tiene, ¿verdad? Pero es que tienes que pulsar la línea, tío. Es que si no, yo aquí me he como un lomboco, loco. Si pulsar la línea... Buah, te has comido un torretazo ahí. Vale, no he gastado perfecto. No he tenido que gastar el... Este es bastante riesgado, pero es que... Ya que no me puede venir bastante bien. Ahí, ya tengo las tres pasivas. Veis, aquí se van bajando. Por eso hay que ir cambiando. Yo suelo cambiar entre el tigre y la tortuga. El fénix es una puta mierda. Las cosas como son. No sé por qué coño no le han echado un cambio al fénix. El fénix renta si vas a lo mejor con un dirapé y tal. Pero es que un dirapé es puta mierda, así que... Hacedme caso que renta bastante el... Maximizaros el tigre y hasta ahí hay gente que se maximiza el tigre y el fénix a la vez y tal. Pero es una puta mierda. Mucho mejor el fénix junto con la tortuga. Además se hace un buen efecto. Pero como con el tigre atacas un poco más rápido y tal. Y con la tortuga luego te curas también. Ves, el primer ataque a godir. Y cada tercer ataque posterior lo curan más 20. Depende de la vida máxima. Bueno, parece una tontería. Pero esas dos juntas todo el rato te vas curando bastante por la tontería. ¡Wow! En bot. Estoy yendo a bot. Si aguantáis ahí con unos campeones... Hay un puto comien. Tiene la ulti Bane. Esa no me gusta, bro. Yo creo que soy nivel 4. ¡Va, va! Yo creo que lo matáis, ¿no? Vale, perfecto. Pues al final salió bien. ¡Hala, worth it! Menos mal que tenía el CD. El otro. Yo me piro, ¿eh? Vale, me voy a por el bicho río. Espero que esté ahí. Renta bastante hacerse el bicho río. Te curas que flipas. Incluso estaba pensando en ir a por su blue. A lo mejor pilla a Lilia. Estaría bien, ¿eh? Y joderle otra vez. A ver. Yo me suelo maximizar... Se maximiza en segundas el tema de tortugas. Se suele hacer. Pero vamos, a mí me gusta más el oso. Sinceramente, le suelo con bastante más partido. ¡Hola! ¡Wow! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Bane! Muy buena. Ah, hostia, hasta 3. Eso ya no me vuela. ¡Jejeje! Por quedarme quieto. Ah, me he ido la vuelta. Sí, sí, sí. Vale, joder, macho. Qué de mierda, me tira. ¿Tú crees que podemos...? Bueno, lo puedo stunear. Dale un poquito. Va, va, va. Bueno, buenísima, buenísima. Ya no. La matas tú, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué zorra! ¡Sorry! ¡Toma, KS! ¡Hostias! Y un poco KS, ¿no? Eso. Con el puto Sma... Pero bueno, yo creo que no la matabas, ¿eh? Yo creo que al final te mataba ella y tú a ella no. Creo, ¿eh? A no ser que ese último básico le diera... No lo mataba. Ok, ok. Entonces... Entonces salió guarda. Pero es un poco KS, eso. Sorry. Cosas que pasan, tío. Pásalo un poquito. Además tienes el demoler. Vamos a aprovecharlo. Vale. Esta plaque nos tiramos. Vale. Retirada. Vale. El Drake sale en 40 y pico, así que me gustaría vaquear. Antes de eso, bueno, a ver si tengo algún war por aquí. A ver si lo rompo antes de irme, no. Pues me piro. Hostia, hasta el red. Voy a por el red. Bueno. Mejor vaqueo y voy al red. Ah, vale. Voy a mi... Jope, macho. No me dejéis ir a comprar. Tengo 2100 de pasta. ¿Ves? Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Si es que nivel 8, me han sacado niveles. A ver, va. Go. Go. Tienes que iniciar tú y ralentizar con el tema de la sombra, tío. Si no, me como los mocos, loco. Pues nada. Pues te robo. Te robo ahí unos minions. Ah, que pérdida de tiempo, eh. Si es que era mejor vaquear, tío. No se va a que coño venía encima ahora. El Drake, si lo puedo guardar, tenéis que guardarlo, eh. Sí o sí. Vale, en cuanto a botas. Sí que es verdad que tiene mucho CC. Voy a pillar estas. Bueno. Sí, venga, sí. Además tienen dos AP, 6, eh. Me voy a pillar esas. Además, me voy a pillar la fila de cordura. Me voy a pillar por eso también. Contra Cali me voy a venir bastante bien. Y luego con el Tirretón, pues. Con la forma del Tirre. Y el oso, pues bueno, no os lo he dicho. Pero vamos. Activéis el oso, corréis bastante más. Y al primer básico os tunea al enemigo. Ni más ni menos. No. A ver, si esto es de hijo de puta. No, no. Pensadlo bien. Pensadlo bien. Es más worth. ¿Por qué? Porque se le iba a quedar Brown con el prender. Es más worth que al menos me lo quede yo y Brown tenga assist. Es de hijo de puta. Sí. Pero sinceramente es más worth. ¿Vale? Pero sí que es de hijo de puta. Sí que ha sido un KS en toda regla. Acepto el KS. Ha sido un KS y flipas. Pero bueno. Es ese mid. Pero no creo que vengan para acá. Venid aquí. No, no, no. El Drill. Que es más importante el Drill que la torre ahora mismo. Encima un infernal. Brown tendría que estar viniendo. Y no tengo el smite. No tengo el smite. No, vámonos. Bueno. A ver. No tengo el smite. No lo va a robar. Que no, que no, que no. Que sin el smite no puedo. Iros, iros, iros. ¿Ves? Tenía que haber venido del principio. La 1. Joder. Es que tengo el smite en 3 segundos. Oh. Le salió mal. Ja, ja, ja. ¡Joder! Ah, tengo el smite. Da igual. Seguir mal. Pero seguir, cabrones. ¡Mírala! Pero seguir. ¿Por qué no me habéis seguido? Putos. ¿Qué putos, tío? Fuck. Tío, habría quedado de puta madre, tío. Está muerta ya. Que sé que es el Drake, pero joder. Si hay kill ahí aseguradísima. Pues se va. Mira, es que la... Parece que no, pero con la tortuguita no juramos ahí lo suyo. Parece una tontería, pero oye. Yo sé que no lo estoy maximizando. Que se suele maximizar, pero... Hostia, bueno. Me piro. Chao. Vale, bien. Eh, le grabo hasta up. Vale, voy para allá, eh. Voy para allá. No tengo casi vida, pero quizá... No, no, no. Hostia, me mata a mí. No, no, me mata, me mata. Joder. ¿En serio 3? Toma. Ley de timo. No, no, Brown, pírate. Yo me piro. Otra vez de con Udy. Yo muchas veces me solía pillar la tiamat de primeras porque molaba un huevo con la tiamat. Era bestia, era bestia. Más. Me dan ganas de pillármelo, pero bueno. Eso es más cuando no te pillas el item de jungla. ¿Podemos ir a por la... por Bambi? Pero es un poco arriesgado. Vale, vamos a bot. Yo creo que se lo podemos hacer. 1300 de pasta también. Vale, vamos a bot. Hay un puto coming. Voy por detrás, ¿vale? Va, go, 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 go. Vamos, chicos, go, 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 go. Ah, por este. Buenísima, buenísima. Va, toma el stun. Toma. Ah, stunado justo. Jódete, zarra, jódete. Vale, buenísima. Ahí es eso. Vale, intentar activar. Cuando vayáis a tanquear, activéis la tortuga. Cuando queréis correr más, activéis el osito. Cuando queréis atacar ahí a full, activéis la Q, ¿vale? Depende de la situación. Bueno, así es un campeón bastante... ¡Oh, hostias! ¿Eh? No, no tenía yo el Smy. No me jodas. No me jodas, tío. No tenía el puto Smy, tío. Cago en la puta. Yo creí que tenía el Smy. Digo, se lo robo. Una mierda. Yo dándole a la F como gilipollas. Y ahí. Cago en la hostia. Vale, a ver. Toma. A ver cómo va. 0 a 1. Bueno, va bien. Ahora voy a top. Sí, eso. Espérate. Voy a hacer el blue. Voy a tener que me lo robé en el puto Trinda otra vez. Uh, su red sale ya, hostia. Pues, espérate. Si no, se lo va a quedar Trinda. Que es probable porque si está en SS, se estará haciendo la jungla. Enemie, eh, su, la jungla aliada, que digo. Yo voy a ir a por su red, con dos huevos. A mí me la suda todo. ¿Vale? Ve, se lo está haciendo. Jijiji, hijiji, hijiji, hijiji. Hija de puta, digo. Se lo hago ahora otra vez. Hay un puto coming, Yasuo. Juan, 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 Juan. Ay, coño, me subió el fénix sin querer. Qué mierda. Y el pink este, tú, se me ha bugueado. What? Voy, voy, voy. Estoy yendo, estoy yendo, bro. Aguanta, campeón. Joder. Hijo de puta. Madre, lo que, lo que mete el cabrón. No, que zorra. Ande, que te follen. Madre. Muy buena. Me salvábamos. Muy buena. Joder. No me esperaba ahí. ¿Cómo se me ha ido la visión? Qué flipas, ¿eh? Tengo el heraldo. Estaría bien tirarlo en mí. Este era guay. Aunque creo que no hace mucha falta. Bueno, no lo voy a tirar ahí. Tengo tres mil y pico. Me trae aquí la base, pero es que me da pereza, tío. Con la gusta que estoy aquí. Pero, hijo de puta. Vale, vale, vale. Jodete. Puto. Cabrón. Me cago en la puta. A ver, es verdad. Ahora que me estoy dando cuenta, en esta partida no me ha dado problemas el ratón. Así que el ratón me va a ver. Pues yo espero. Mira, tengo el fénix. El fénix, a ver, está guay y tal. Pero es que... A ver, podéis activar el tirle junto con el fénix. Para hacer el efecto fuego. Pero bueno, es que el tercer ataque... Sale fuego, ¿no? Para hacerte objetivos de varios bichos estoy yendo. Vale, os lo hace el semi. Vale, vamos al tres. Pues mira, tres. Vamos a por tres. Hola, tres sí. Voy a tirar el maíz. Ay, hijo de puta. Nada, vamos a... No tomo el maíz ahora, por gilipollas. Pero voy a hacer esto. Parán, 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 parán. Me voy a poner solo el fénix y el tirle para hacérmelo más rápido. Ahí, con dos huevos. Toma, toma. Tipa, tipa. Jódete. Vale, 10-0. ¿10-0? ¿No me han matado en toda la partida? ¿En serio? He estado varias veces a punto de morir, pero no, no he muerto. No se ve... Vamos a tirarlo con dos huevos. Joder, sí que hay una oleada aquí de la hostia. Quizá tiene que haber pulsado mejor, pero... Me he dicho, mira, lo tiro ya. Que rompa la... Vale, bien, está bien. A lo mejor se la hacemos. Tengo cuatro mil y pico de pasta, no me he ido, joder. Vamos a poner... Vamos a poner... Ah, vale, este tiene... Vale. Karim.com y... Hostia, no, 3. Vale, no, 3. Vale, ya no. No, ya no quiero. Déjame. Vale, me voy a dejar de hacer gilipollas. Me voy a base ya, que tengo cuatro mil doscientos... Vale, no me deis a dejar. Voy, eh. Vale, sí. Quiero irme. Tengo cuatro mil doscientos de pasta, tío. No me he ido. No, no, yo me pira. A mí no me jodáis, que me quiero ir ya, coño. Me voy a base. Vale, a ver. Bien. A cobrarme cosas. Hostia, la Trinity... Uf, es que está tremendo. Sí, me la voy a pillar. Además, voy bien en la partida. Yo creo que el batirófago va a hacer bastante. Porque al golpear corres un huevo. Y entre el osito y el batirófago no se te escapa ni putopito. Además que lo voy a trinidad con el tema del brillo. También haces mucho daño al cambiar de forma y eso. Así que... Joder, hacía un huevo que no me ibas a base, tú. No pasa nada. Vale, el era el... Vale, no, se va ya. Shit. Qué mierda. Vale, top, 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 top. Vamos a por Trina, eh. Sí, 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 sí. ¡Mierda, sí, mierda! Que no se diga. Vale. ¿Ves? Vale, está bien. Madre tú. Ni la ulti le ha tirado. Lol. Uno tendría que haberse quedado en top, yo creo, pero bueno. Oh, pero métete ya. Ahí está. Buena. Ping. Estoneo. Me encanta el tigre, tíos. El tigre que llegado, eso. Mola que flipas. Ping. Estoneo. Vamos. Yey. Vamos a buscar a Lilia. Siempre está por aquí. Siempre me la termino encontrando. Lilia. No, hija de puta, no está. Pues nada, voy a usar voz. El del varón está. ¿No lo podríamos haber hecho? Sí. Nos lo hemos hecho. No. No. ¿En serio? ¿Su render? Bueno. Pues nada, ahí dejo el gameplay. Esto lo subo, así que ya sabéis, chicos. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios si os ha parecido. Y Udy no tiene muchas mecánicas. El tigre es para atacar. La tortuguita para regenerarte vida y aguantar. Y la E pues para stonear y correr más. Es que no tiene mucho más. Así que nada.